El Partido Acción Nacional exhortó al Partido Revolucionario Institucional a que abandonen las estrategias de denostación y publicación de spots calumniosos, comentó el coordinador jurídico del partido, Víctor Lujano. Quien ha traído como bandera la supuesta no guerra sucia son los que han salido ya sancionados y muy probablemente ya multados la semana que entra precisamente por utilizar la guerra sucia. Sergio Moreno Errejón, asesor del PAN ante el IFE, explicó que el Tribunal Federal Electoral determinó sacar del aire el spot Cambio de la coalición Compromiso por Baja California, por ser de contenido columnioso. Dicho spot refiere que en Tijuana la inseguridad se incrementó bajo la administración municipal de Francisco Vega y que se apropió de varios terrenos propiedad del municipio. Vienen más spots así y lo que vamos a seguir nosotros es en la cadena impugnativa solicitando que se retiren del aire porque no es la forma en que deben de estar compitiendo la coalición. De igual forma, Víctor Lujano anunció que se interpondrá denuncia penal y civil contra los autores de las campañas. No, no, pues los autores pues es Nancy Sánchez, Yunes Landa y específicamente hoy lanzó una acusación Fernando Ruiz del Castillo en contra de Kiko que también se le va a denunciar penal y civilmente. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.